Hoy México y Aguascalientes se encuentra de luto. Yo si acaso lo vi en dos ocasiones. La primera cuando coincidimos en un premio de literatura juvenil, cuando era yo diputado en la sexagésima legislatura. Y bueno, él ya era el maestro Víctor Sandoval. La segunda, cuando Convergencia la reconoció con el premio Benito Juárez García al mérito ciudadano, entregado a hombres o mujeres que han desarrollado a lo largo de su vida una labor sobresaliente en beneficio de México y sus habitantes. En esa ocasión le dije lo mucho que me gustaba un poema que él había escrito. Él me estrechó la mano, una mirada llena de paz y con tono humigable simplemente me dijo que le daba mucho gusto que lo hubiera leído. Y luego me preguntó que cuál había sido ese poema. Lo empecé a recitar, lo recuerdo bien. He nacido en la cólera del trigo, solo sobre la tierra. Me sustento de la protesta rápida del viento, con el surco por lecho y por abrigo. Y cuando comencé a recitarlo, él me acompañó. Solo con el arado por amigo, exacto en la medida y movimiento, labrador de mi propio pensamiento, no le temo a la garra ni al castigo. Y luego en eso me quedé callado, le sonreí, me dio mucho gusto que lo hiciera y lo dejé seguir hablando con alguien que por ahí lo acompañaba. Pero sobre todo, llevo conmigo aquella noche cuando estuve cerca con el maestro Sandoval, a quien la cultura mexicana le debe mucho. Y yo le debo aquel momento de recitar junto a mí un poema hecho y escrito por su actor. De Víctor Sandoval se ha leído mucho en estos días. Se habla de él, desafortunadamente porque el maestro exhaló su último aliento y nos dejó un legado que ahora nos esforzamos en recordar y en reconocer. Es creador de varios institutos de la cultura a lo largo y ancho del país, promotor de las bellas artes, incluso director del instituto a nivel nacional. Dio pie al desarrollo de diversos premios que fomentaban la literatura. Uno de los más importantes es el Premio Nacional de Poesía, algo tan prestigial. Víctor Sandoval, además fue un gran servidor público, un hombre del cual se puede aprender mucho. A pesar de su sapiencia para concretar proyectos, nunca gozó de ser una persona que quisiera llamar la atención. Dicen quienes lo acompañaron que prefería siempre permanecer lejos de los reflectores y más cerca de la gente, de su gente. Desde siempre sus capacidades lo llevaron a puestos y sitios importantes, donde sabía que dichos cargos eran para servir a las personas, no para servirse de ellos. Trabajador incansable, que nunca se volvió un servidor público ausente, al contrario, aquellos de esos que de pronto desaparecen para jamás volver a ser vistos. Él, muy por el contrario, y a pesar de su avanzada edad, seguía despachando en su oficina, en las calles, en los cafés y en las tertulias con los amigos. Siempre tenía un momento para generar un bien para los demás. Un hombre culto, respetable, trabajador, responsable y siempre activo, que dejó una huella y un legado que quedará para siempre. Hoy en día, dentro del perímetro ferial, está ese pequeño, pero muy acogedor teatro que lleva su nombre. El cual, por cierto, hasta antes de su muerte, pocos sabían quién era, o si acaso pocos conocían, que Víctor Sandoval fue un gran aguascal intenso. He de reconocer que me da tristeza que tras la muerte de personajes efímeros, artistas banales, cantantes triviales, se den programas especiales, un día de luto y homenajes. Sin embargo, cuando seres entrañables, hombres ilustres, que durante años construyeron de una o de otra manera lo que hoy tenemos y gozamos, simplemente pasen desapercibidos. Hoy, al maestro Víctor Sandoval le entrego mi reconocimiento, y como aquella noche, le agradezco lo que dejó en mí, y le doy gracias por lo hecho a favor de la cultura en México y particularmente en Aguascalientes. Reconozco la moción para que la Casa de Cultura lleve su nombre, e insto a quienes así lo quieran a leer y conocer un poco más de este gran personaje. Para ello, si gustan, pueden empezar con uno de los poemas. En mi caso, este es el favorito y lo comparto con ustedes. Hombre de soledad, he nacido en la cólera del trigo, solo sobre la tierra. Me sustento de la protesta rápido del viento, con el surco por lecho y por abrigo. Solo, con el arado por amigo, exacto en la medida y movimiento, labrador de mi propio pensamiento. No le temo a la garra ni al castigo. Hombre de soledad, en la llanura resurgo de sus ondas cicatrices, violento en mi frutal arquitectura y musical del tronco a las raíces. Me sustenta mi firme arboladura y me enciendo en recónditas matrices. Aquí descansa mi inquietud de hoguera. Aquí siembra mi ráfaga y mi llama, en estos horizontes donde inflama su vientre de cristal la tolvanera. Aquí, como maguey de eterna espera, en la resaca piel del panorama, me circunda de sol y me reclama el silencio maduro de la era. Con su grito de toro degollado, la espiral de la sangre me acaricia y crece como río desbordado. Aquí, para que el polvo y su milicia no destruyan el pan recién cortado, aquí planto mi vara de justicia. ¡Gracias!